Hola, soy Emma Carolina Gurto y hoy estaremos conversando sobre la grave denuncia que señala públicamente a María Corina Machado y Juan Guaidó de haber sido parte de un esquema de soborno y conspiración para negociar PDVSA a cambio de pagar una millonaria campaña política y además ser parte de una conspiración para planificar el magnicidio del presidente de la República, Nicolás Maduro. Quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre las acusaciones y evidencias que muestran cómo Machado estaría involucrada en estos graves crímenes contra nuestro país. Patricia de Oliveira Sousa Lelis es una periodista brasileña que trabajó cubriendo noticias de América Latina en Estados Unidos en un emporio de varios medios de comunicación como Fox News y que además organizaba lobbies internacionales entre los que destacaban los enfocados en Venezuela. Ahí fue cuando conoció a María Corina Machado, quien en aquel entonces se vendía como candidata presidencial ante los Estados Unidos. Ella fue quien nos dio las pruebas. ¿Qué busca esta dupla entre Machado y la empresa Howard Steel Holding? No es nueva la intención de Estados Unidos de derrocar la revolución bolivariana. Desde el año 1999 ha sido una constante que vivió el presidente Hugo Chávez y ahora el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, se presenta un nuevo escenario que son las elecciones presidenciales de este año 2024. ¿Cómo se puede posicionar la derecha venezolana ante esta nueva elección presidencial? Evidentemente necesitan un financiamiento. La empresa Howard Steel Holding desembolsilló 3.2 millones de dólares para acabar con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana tras una campaña de desprestigio, no solo en redes sociales, sino que también abarcara todo el ámbito internacional. ¿Quiénes más participaron en este plan? El vínculo directo también incluía al militante del Partido 20 Venezuela, Pedro Luis Uchururtú, encargado de las relaciones internacionales de María Corina Machado y solicitado por la justicia de Venezuela, bajo cargos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir, que por cierto se encuentra prófugo de la justicia y está refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas. Quien también vuelve a salir es Juan Guaidó en estos planes conspirativos. Y por si fuera poco, en esta tramoya también sale a relucir nombres de otros republicanos, como el exfiscal vinculado a Donald Trump, William Barr. En los documentos presentados por la periodista Patricia Lellis, se evidencia un acuerdo de confidencialidad de fecha 14 de febrero del año 2023, que tiene como asunto campaña electoral Venezuela 2024. ¿Quién firma esto? María Corina Machado y el director ejecutivo de la empresa Howard Steel Holding, Armstrong Williams. Posterior al acuerdo de confidencialidad, Pedro Uchururtú envió un correo a Howard Steel Holding, donde revela la reunión sostenida entre el consorcio, el político norteamericano y la derecha venezolana. El objetivo, sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Me gustaría agradecerles por la reunión de ayer con el señor Armstrong Williams y el señor William Barr. Creo que nuestra reunión fue muy productiva y juntos podemos trabajar para sacar del poder al dictador, Nicolás Maduro. Luego de esto, todavía dudan de las conexiones entre Estados Unidos y la derecha venezolana. Bueno, les tengo más. Evidentemente, todo pasa por dinero. Aquí sigue más del correo. Después de una larga conversación con la señora María Corina, creemos que la cantidad ofrecida a 3.2 millones será suficiente para poder financiar toda la campaña electoral y centrarnos mucho en las redes sociales. Y para esto, decidieron utilizar a la Fundación Dicenso para recibir los recursos que serían utilizados para los fake news, los bloqueos y el desprestigio del gobierno en las redes sociales, tal como lo denunció este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro. La joya de la corona, nuestro petróleo. La periodista Lelys también confirmó que en este dicho lobby contra el gobierno de Venezuela también entró al juego Chevron por su evidente interés en el petróleo de Venezuela. Siempre sale a relucir este tipo de negociaciones de la derecha, vender y ofrecer nuestro crudo. María Corina necesitaba dinero para tu campaña política. Entonces, gobernantes de Estados Unidos se juntaron, dieron dinero a María Corina y... María Corina estaba pronta para negociar lo que quiere de Venezuela, que es lo que todos los políticos norteamericanos tanto quieren de Venezuela. El magnicidio. Sin embargo, lo más grave de la denuncia realizada por Patricia de Oliveira Sousa Lelys quizás no sea lo que venimos conversando. Lo más grave es la participación de María Corina y Juan Guaidó en reuniones en las que abiertamente se discutía sobre los planes para asesinar al presidente de Venezuela desde Washington y Florida. Típico de las mafias cual al Capone o de los carteles del narcotráfico, la periodista Patricia Lelys también mostró unas conversaciones vía WhatsApp donde se evidenció un intento de soborno con altas sumas de dinero para obtener los documentos a los que tuvo acceso. La periodista brasileña también reveló pruebas de amenazas que le hicieron a agentes de Estados Unidos involucrados en todos los planes para asesinar y derrocar al presidente Maduro. En esta reunión estaba presente María Corina por teléfono. Y Juan Guaidó también estaba presente. Y hablaron abiertamente sobre esto, sobre la tentativa de asesinato contra Maduro. Las amenazas en su contra comenzaron cuando se negó a viajar con el pago millonario para la campaña de Machado. Ahora que sabes lo que nadie te cuenta sobre las graves denuncias contra María Corina Machado de recibir dinero a cambio de entregar nuestro país a Estados Unidos, de hablar abiertamente del magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y sus intenciones de entregar a PDVSA a cambio de recursos para su campaña electoral, espero que te des cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones de esta derecha venezolana y de la campaña que se teje en las redes sociales en contra de nuestro país. Yo soy Emma Carolina Gurto y los espero en otra emisión de Lo que nadie te cuenta será hasta entonces.